El zorro ve siempre un indio en la montaña Cuidando su ralea y realé Cambia de planes mirando la mañana Y cambia los cuadros de pared Y piensa el siguiente collage Con fotos movidas quemadas con flash Y tiene colgado el burú que lo guiará Que lo guiará Cuando la vida le afloja mete caña Y abre una brecha para ver Si lo llama Stevie ya no creen los fantasmas Que le hablan de un cielo al revés Y en sus guiones contó con un bar Una bodegueta en la calle principal Que lo tiene colgado como alburú que lo guía Que lo guiará 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 Y piensa el siguiente collage Con fotos movidas quemadas con flash Y tiene colgado como alburú que lo guiará Y tiene colgado el burú que lo guiará 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 Y tiene colgado como alburú que lo guiará Que lo guiará Que lo guiará Que lo guiará